El síndrome del ojo seco es más frecuente en mujeres a partir de la menopausia o en aquellas personas que viven en ciudades muy grandes con mucha contaminación. Si quieres saber cómo puede tratarse y qué consejos seguir, no te pierdas este vídeo. ¿Has ido a hablar del síndrome del ojo seco? Este trastorno se da cuando el ojo no fabrica la cantidad de lágrima que debería o no tiene la suficiente para mantener los ojos hidratados. Algunos de los síntomas que alertan de esto son visión borrosa o fatiga ocular o también enrojecimiento, sensibilidad a la luz, sensación de picor, escozor o sensación de tener algo extraño en el ojo. Aunque no se puede curar ya que es crónico, sí se puede controlar reduciendo las molestias oculares, los problemas de visión o la conjuntivitis que puede ocasionarnos y estos son algunos de los consejos que hoy os voy a dar. Usa lágrimas artificiales. Se aconseja usar colirios con ácido hialurónico ya que disminuye esa sensación de tener arenilla en el ojo. Actúan lubricando el ojo, disminuyendo la inflamación. Os voy a dejar por ejemplo estas de Mi Pharma Daily que están indicadas para ojos secos. Refrescan y alivian la sensación del ojo seco, hidratando y evitando la sequedad ocular. Además, son compatibles con el uso de lentillas. Otra opción que os dejo en formato monodosis son estas lágrimas artificiales de Brody Lab que alivian los síntomas del ojo seco y también lubrican en casos de sequedad, fatiga ocular u otras dolencias como por ejemplo nos pueden causar el polvo, el humo, el viento. Te recomiendo que descanses la vista cada cierto tiempo. Si sufres de ojo seco y expones la vista continuamente a la pantalla del ordenador, del móvil, de la tele, de tablets, pues tienes que descansar cada cierto tiempo. Puedes por ejemplo aplicar la regla 20-20-20 que está diseñada por el optometrista Jeffrey Ashley para tratar la fatiga visual y que consiste en hacer descansos cada 20 minutitos y mirar algún punto a más de 6 metros durante 20 segundos. Otro consejo, humedece el ambiente. Si el ambiente está seco, con humo o con rachas de aire, tus ojos van a empeorar. Los aires acondicionados, la calefacción pueden producir más sequedad, por lo cual el uso de humidificadores puede reducir esa sequedad y aliviar los síntomas. Y cuidado cuando uses lentillas. Las personas que usan lentes de contactos deben de tener aún más cuidado porque tienen que prevenir esa sequedad ocular más. No se aconseja ponerlas nada más levantarse, tampoco dormir con ellas y no usarlas demasiadas horas al día. Recuerda también mantenerlas hidratadas con un líquido especial. Os voy a dejar por aquí esta, que es una solución que limpie y desinfecta las lentillas y aporte hidratación para una sensación de confort. Una vez a la semana descansa de las lentillas y usa solamente gafas. La alimentación cuida de ella. Incluye alimentos buenos para tu salud ocular, como por ejemplo los ácidos grasos, omega 3, que lo vamos a encontrar en frutos secos como nueces, almendras, cacahuetes. Incluye pescados como el salmón, las sardinas o antioxidantes, que lo vamos a encontrar en frutas, verduras, naranjas, aguacate, berenjena, zanahoria… ya sabéis que aquí podemos elegir lo que queramos. Y debemos de seguir unos buenos hábitos. Hay determinados hábitos que tenemos que evitar hacer, como frotarnos los ojos, ya que nos genera mayor picor y malestar, y si salimos a la calle usa siempre gafas de sol. A la hora de desmaquillarse hay que hacerlo con un limpiador o un agua micelar que sea especial para esta zona de los ojos, que limpie la suciedad, pero que no te irrite más el ojo y que lo mantenga hidratado. Os dejo por aquí uno de mis favoritos que además de quitarte el maquillaje, que es resistente al agua, nos calma la piel de toda esa zona del contorno de ojo que ya sabemos que es súper delicada, es este de Bioderma. Y por último, se aconseja que realices revisiones cada 3-6 meses para llevar un seguimiento de la enfermedad y ver cómo va evolucionando. Con esto llegamos al final del vídeo de hoy, os leo en comentarios y si os apetece me podéis seguir en redes sociales que os voy a dejar también los enlaces. Muchísimas gracias por quedaros hasta el final del vídeo y una manita hacia arriba que me ayuda mucho y compartirlo para quien creáis que tenga problema de ojo seco.